Se acabó, ya no hay más Terminó el dolor de molestar A esta boca que me aprende de Navidad He dejado de hablar Al fantasma de la soledad Ahora entiéndome Dijiste que que nada es eterno Y solo que nada Subí a otra lugar Que también la pena Se ahoga en esta calle Y es que vuelvo a ver otra vez Vuelvo a respirar profundo Y que sentaré el mundo Que el amor también se puede vivir Que el amor se puede parar el tiempo No quiero salir de mí Porque vuelvo a verte otra vez Vuelvo a respirar profundo Y que sentaré el mundo Que no importaba más ¡Aplausos! 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 Vuelvo a respirar profundo y ese es el mundo que no importa jamás Vuelvo a respirar profundo y ese es el mundo que de amor también se puede vivir De amor se puede deparar el tiempo, no quiero salir de aquí porque vuelvo a verte otra vez Vuelvo a respirar profundo y ese es el mundo que no importa jamás Vuelvo a respirar profundo y ese es el mundo que no importa jamás ¡Gracias!